Se abrazaron y se besaron Y el uno arrinconó la oscuridad del otro Creyendo en la luz del otro Creyendo en el sueño del otro Huber Selby Jr. Te quiero, Carl Esta es nuestra oportunidad de hacer algo grande No podemos cagarla Lo sé, amigo Será genial ¡Mira qué belleza! ¡Harry! ¡Hola, Harry! Harold es mi único hijo Todo lo que tengo La quieres mucho, ¿verdad? Todo lo que pretendo es que sea feliz Me gusta estar pensando en el vestido rojo y en la televisión Ahora, cuando veo el sol, puedo sonreír Genial Te lo digo, mamá Un día lo conseguiré No tienes por qué hacer nada, cariño Solo querer a mamá ¡Ayúdenos! De Darren Aronofsky, el aclamado director de Pi Requiem por un sueño ¡No me gusta usted! izo en un sueño cariño